Un saludo para toda mi gente joven, un consejo para toda mi gente joven de parte de Pache Pache. Bueno, vamos a empezar. Ahorita tengo mucho trabajo. Voy a pelar estos camarones. Que está difícil, sí. En la vida nada es fácil para mis niñitos. Voy a darle un consejo a toda mi gente joven que apenas está empezando, porque veo que hay mucha depresión en la juventud. Por eso me gusta mucho dar consejos para los jóvenes, porque, pues, ahorita se nos está perdiendo mucho la juventud en cosas que no convienen. Miren, mis chavos, nada es fácil en esta vida. Nada es fácil. Nadie te va a dar nada. Tienes que aprender a ganarte todas las cosas en la vida. Así que nada es fácil. Todo es difícil. Imagínense, ahorita yo para comerme estos camarones me voy a tardar mínimo. Y es como un medio kilito, ¿eh? Nada más para limpiarlos. Me voy a tardar como una hora. Para limpiarlos. Miren. Ya les quité las tripitas. Aquí tengo mi platito, miren. Ahí lo voy limpiando poco a poco. Ahí lo voy a tardar. 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 ¡Gracias!